Hola amigos, amigas de este programa Nueva Mujer aquí en Planeta 2013. Nuevamente estoy aquí con ustedes, yo soy Elizabeth Montaño y estoy muy contenta en esta mañana porque bueno pues como siempre tenemos temas fantásticos que a todos nos gustan y que de alguna u otra manera a todos algo nos hacen reflexionar, nos mueven y nos ayudan también aprendiendo muchas cosas, tal vez cambiando algunas de nuestras vidas, pero bueno al final de cuentas todos estamos dentro de este mismo barco, dentro de este mismo planeta, aquí también en Planeta 2013, ¿verdad? Y bueno pues el día de hoy tenemos temas fantásticos que tenemos un invitado maravilloso que se llama Juan Pablo Sid Rivera, está aquí con nosotros y que además vamos a empezar a tocar temas sobre la mexicanidad, nos va a contar cosas sobre cómo recuperar algunas situaciones siempre en beneficio de nuestra vida, de nuestra armonía, de este presente que estamos construyendo y que buscamos a veces alternativas de una u otra manera para vivir mejor, para sentirnos más dentro de nosotros mismos, más integrados, más como una unidad porque finalmente eso somos y eso estamos buscando encontrar dentro de estos programas y con estas alternativas que les ofrecemos ya que finalmente todos tenemos algo que aprender de los demás y sobre todo siempre para encontrarnos con nosotros, siempre para estar mejor, de esta manera holística, integral, así que bueno estoy muy contenta porque finalmente volvemos, yo hace mucho mucho tiempo le estaba comentando a Juan Pablo hace un momento estaba muy metida en esta cuestión de la mexicanidad, me gustaba mucho, no deja de serlo, pero además ahora tenemos la oportunidad de que él nos cuente un poquito Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, bien, gracias, bienvenido aquí al programa Nueva Mujer en Planeta 2013, y cuéntanos, muchas gracias a ti, y cuéntanos un poco porque él nos viene a platicar sobre la Escuela de Psicología Náhuac, porque él es instructor de musicoterapia y danza chichimeca, danza azteca, chichimeca, que además ahora tratan de contar un poquito más de eso, así que ¿cómo estás? Cuéntanos sobre la Escuela de Psicología. Pues antes de partir de la Escuela, me gustaría compartirte sobre el origen. Adelante, por favor, cuéntanos. Pues este proyecto empezó hace aproximadamente 5 años, pero varios de, el fundador de este concepto se llama Tenamastres de Tepilzi, que es mi maestro, y él a su vez viene continuando lo que por los años 20 más o menos, en México se llamó el Movimiento Confederado Restaurador de Anáhuac. Oye, a ver, esa parte también es bien interesante porque este Movimiento Confederado, que por cierto, tienen ahí un blog, por ahí va a estar apareciendo en la pantalla para que ustedes puedan consultarlo, ¿verdad? Sí, claro. Porque ahí viene un poco de esto que nos va a contar, claro, nos lo va a platicar más bonito, y viene de este decreto que quedó de Cuauhtémoc, ¿no es así? Sí, sobre la consigna de Cuauhtémoc. Sobre la consigna de Cuauhtémoc, que nos va a platicar cómo se maneja esto, porque a todos los mexicanos nos compete, de alguna manera todos estamos involucrados, y yo diría que no solo a los mexicanos. Pero a ver, cuéntanos un poquito, por favor, cómo es esto. Claro que sí. Uno de sus iniciadores o fundadores, o fundador principal fue el licenciado Rodolfo Nieva, y que él tuvo la fortuna de conocer mucha tradición oral, y en particular de la consigna fue ahí en Tlagua, que a él se la transmitieron. Se la transmitió el licenciado Estanislao Romero Ruiz, que fue un depositario de esa consigna, y al licenciado se encargó de transmitirla públicamente. Que esa era la cúsqueda, ¿no? Sí. Que además fuera a través de la tradición oral, que se fuera transmitiendo esta consigna. Cuéntanos un poquito de la consigna, por favor, porque aquellos que no lo conocen, pues para que sepan de qué se trata. Bueno, pues una síntesis muy breve, habla sobre guardar todo lo que nuestro corazón ama, dice ahí, que se destruían todos los teocales y recintos en ese tiempo. Que esta consigna, bueno, evidentemente fue cuando la invasión española, entonces ya en un momento muy crítico. Sí, ya cuando, pues el consejo de ancianos, porque antes el gobierno en el México antiguo era un consejo de ancianos y lo gobernaban dos personas, era el Tecutli, el ejecutante, y el Sihuacuayt, el administrativo. Entonces, pero ellos no podían mandarse por sí solos, tenía que regirse por el consejo, entonces el consejo ve que ya no se puede continuar, entonces para guardar, pues todo el conocimiento de México y para que la raza ya no pereciera. Llegan a un consejo y entonces le dicen a Coctemo esta consigna, y por eso se conoce popularmente como la consigna de Coctemo, porque él es el que dio voz a esa consigna de los ancianos. Entonces decía, digo que brevemente decía que guarden todo, que destruyan todos los recintos y que destruyan todo. Entonces ellos se dieron cuenta que esta forma de concepción que vino, no pudo entender, no estaba capacitada para entender lo que aquí se llevaba esta cosmovisión. Entonces, pues prácticamente fue un choque de dos formas muy distintas de ver el mundo. Y yo creo que aquí una de las cosas que tal vez podemos rescatar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, tiene mucho que ver con entender que toda la parte física, lo material estaba siendo destruido. O sea, los templos, la misma gente estaba siendo destruida. Y que tal vez había algo mucho más o no, no tal vez, la consigna tiene que ver con esto. Hay algo mucho más fuerte y más importante que incluso las mismas cuestiones físicas, los códices, que bueno, uno puede pensar y saber que son muy valiosos, que eran algo muy importante, pero que al final de cuentas no era lo más importante de todo, sino lo que estaba dentro de la gente, dentro del corazón y la cabeza y la energía de la persona. El conocimiento. El conocimiento. Todo estas... Pues toda esta cultura que ellos tenían de autoconstrucción humana, que se conoce como Moyo Koyatsi, el que se construye y se diseña a sí mismo. Entonces... Qué bonito, a ver que lo vuelva a decir, por favor. Moyo Koyatsi. Moyo Koyatsi, ¿qué significa? El que se construye y se diseña a sí mismo. Ajá. Pues en base a la cultura es como puedo entender también el concepto de autóctono, ¿no? Porque igual autóctono puedo entenderlo yo como alguien que se crea, auto, que se construye, ¿no? Bien. Entonces, este... Pues ya... Pues es todo ese valor que tenía que continuar. Así es. Porque igual nos saquearon minerales, ¿no? Oro, plata y demás. Que es una deuda que todavía nos debe aquel continente, ¿no? Entonces, este... Pues vieron toda esa parte. Entonces por eso dijeron destruyan todo. Ajá. Y guarden lo que su corazón ama y transmítaselo a ustedes, papacitos, en su casa, transmítaselo a sus hijos. Entonces así, en breve es la parte de la consigna porque es un poco larga. Entonces ese es ese... Y ya es un pequeño resumen. Posterior dice que... Que se esperen a que este nuevo sol vuelva a alumbrar. Hablando... O yo lo entiendo y me lo han transmitido como el sol cultural, ¿no? En un momento en donde ya todos estemos en esa disposición de volver a reencontrarnos. Y que construyamos de nuevo toda la nación, ¿no? Y que primero que nos construyamos nosotros como individuos o personas. Y de ahí en familia. Y de ahí poco a poco. Con estos valores... Por eso el movimiento es... Movimiento Confederado Restaurador de los Valores de Anáhuac. Como estos valores humanos. Que hicieron de nuestros antecesores, pues, una raza... Uno de los pilares, ¿no? Del mundo. Y que además ahí está una de las cosas que yo creo que son fundamentales. Que tiene que ver con esa transmisión de uno a otro. De generación a generación. Que al final de cuentas ha sido la manera en como se ha transmitido el conocimiento. Y como se han desarrollado las culturas. No solamente las mexicanas, sino las grandes civilizaciones. Y que yo creo que ahí es uno de los puntos más importantes de rescatar. Cómo lograr o retomar. No es que no esté ocurriendo. Pero cómo lograr recuperar. Tal vez yo te preguntaría ahí. Y no sé si ustedes lo manejan de esa manera. Esta tradición oral. Porque, digo, lo sabemos en nuestra actualidad. De pronto pareciera que los ancianos, ¿verdad? Se vuelven un estorbo. Se vuelven algo que... Pues ahí ponlo donde no estorbe. En lugar de recuperar esto que tenían nuestros antepasados. De que los ancianos eran los sabios. Los que estaban transmitiendo el conocimiento. Es que fue toda una visión muy diferente del mundo a la que nosotros tenemos. Entonces, a nosotros nos toca ser parte de ese choque, ¿no? Resultado de ese choque de dos culturas. Y tenemos la facilidad o la duda de poder elegir, ¿no? Si queremos construirnos como nuestra cultura madre. O si queremos agarrar la cultura madre como la red de Aguas. O si queremos continuar como españoles. O de los dos, como normalmente crecemos aquí. Necesitamos si la derecha o la izquierda. Pues ya hay un ambiente muy fuerte, ¿no? Y entonces, bien, ya hay algo que me ha vuelto. Pero, a ver, cuéntanos qué es lo que hacen ustedes finalmente. Lo de todo este trabajo. Allí en la Escuela de Psicología en Aguas. Y, bueno, y el trabajo particularmente que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que están buscando? Pues, continuar con... A final de cuentas, continuamos con la consigna. Porque el espacio es propio en una escuela de... En una casa de la directora, de la maestra. Este... Entonces, los pilares, pues, es la directora y el fundador, ¿no? Y ya de ahí nos unimos un grupo de personas. Para continuar con técnicas de autoconocimiento. Para ofrecerles un servicio a la comunidad. Y para ofrecer alternativas de desarrollo humano. A final de cuentas, ¿no? Porque ya, pues, en este mundo donde podemos aquí mismo no ser mexicanos. O ser mexicanos. O donde podemos elegir cierto tipo de música. Cierto tipo de influencia. Ya es un mundo pluricultural. Sí, claro. Entonces, nosotros más que nada es continuar con esta... Con esta forma que a nosotros nos ha mantenido. Y que en lo particular me ha ayudado para entender... A partir de la cultura náhuatl, he podido entender otras culturas. O otras formas de pensar. Entonces, ofrecer alternativas de desarrollo humano. ¿Qué alternativas nos ofrecen? Porque, bueno, tú finalmente eres instructor de musicoterapia y de danza azteca, chichimeca. Entonces, ¿cómo podemos accesar a ello? ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué edades? ¿A quién va dirigido? Cuéntanos, por favor. Al público en general va dirigido. Se tomó el concepto de Escuela de Psicología Náhuatl. O Tezcatlipoca, Teopancalco. Tezcatlipo. Porque a mi maestro, al fundador de ese concepto, varios de sus maestros que él tuvo. Bueno, tres principales. La maestra Iscalotzi. Que fue hermana del licenciado Rodolfo. Y ella fue la que continuó y me tomó muchas bases del movimiento confederado. Otra maestra que él tuvo se llamaba Maida. Y otro maestro como Chalpa. Él es de Chalpa. Entonces, esos tres, para él llegó un momento que después de cierto tiempo, de 20 años de trabajar con ellos, o 25 de conocerlos, se tomó el atrevimiento de integrar esas tres referencias que él tenía. Unos le hablaban de procesos mentales, unos le hablaban de reflejos. Entonces, él se quedó así como, como, como. Y el maestro Chalpa le habló que antiguamente estaba el Tezcatlipoca Tapancalco. El lugar donde se les enseñaba a entender sus procesos mentales. Y el lugar donde su espejo era su herramienta. Entonces, eso, adaptarlo en nuestro tiempo puede ser como psicología en agua. Bueno, psicología. O sea, entonces, a ver, fíjate, porque eso yo no lo conocía. O sea, todo es recuperar esta manera de trabajar, antigua, por supuesto, pero ahora adaptada a una cuestión moderna. Porque al final de cuentas, pues ya no estamos viviendo en la época prehispánica. Estamos en una aquí y ahora. Y entonces, lo que se recupera, bueno, es la metodología, la forma en cómo se estaba trabajando anteriormente este autoconocimiento. No, de cierta forma nos acercamos nosotros a algo que, para ser honestos, para ser humildes en el sencillo estructural de la palabra, ¿no? Para entender nuestro nivel. Nos acercamos un poco al conocimiento antiguo, ¿no? Con referencias que nosotros tenemos y con nuestra mollo koyatsi, nuestra autoconstrucción. Tomando como bases los valores de en agua. Entonces, entre esas técnicas que proponemos nosotros, o esas formas de construcción, pues está la danza, está las técnicas de posturas energéticas o meditación. En otro lugar lo pueden conocer como yoga. Está la filosofía náhuatl, está la psicología náhuatl, está la nutrición náhuatl, está la poesía, está la muestra, está el temazcali, está la tomedicina o verbolaria. Tenemos un compañero que hace arte plumario, él es autoconstruido con el arte plumario, compañero maestro. Ah, están las matemáticas, que ahorita es lo que nos está empujando muy fuerte, con el depojo al cincin, con el maestro Carlos Carrillo, que tiene un par de años que se ha integrado este concepto. Y la nutrición, está la nutrición. O sea, lo que está haciéndonos es que, bueno, son diferentes caminos que ustedes dentro de esta escuela tienen y que nos ofrecen para que cada quien vaya encontrando cuál es el que le funciona, sería así. Y que, bueno, cada quien, porque a lo mejor también yo no sé cuál es el que me funciona, pero a lo mejor prueba un poquito de uno, o prueba un poquito de otro, o prueba un poquito de todos, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces digo, ¿sabes qué? Para mí lo que realmente me mueve y me ayuda a construirme, donde yo siento que empiezo a avanzar, a trabajar conmigo más fuerte, pues tal vez es, no sé, la nutrición o el arte plumario, cualquiera de estos elementos que nos dices. Y entonces no hay necesidad de algún requisito, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a ello? Pues solo acercarse. Ah, bueno. Solo acercarse porque... Aparte, en la forma que nosotros tratamos de... Ah, también está la poesía. La poesía, sí. Ahí está un compañero que se llama Cuitláhuac, que él es uno de los cofundadores, fundador de un grupo de poetas de allá de Ciudad Nezahualcóyotl, que se llaman Poetas en Construcción. Más o menos tienen como 20, 25 años trabajando con la poesía. Entonces, pues está abierta al público todas estas técnicas, no solo le llamamos técnicas de autoconocimiento, autoconstrucción. Y está abierta al público a las necesidades de cada quien, respetamos sus necesidades y ya de ahí se va integrando cada quien como vaya sedando al tiempo él mismo. Oye, a ver, ¿dinos dónde están ubicados ustedes? Ahorita de todas maneras lo vamos a volver a repetir, pero ya nos dé una vez la dirección y de qué manera podemos contactarnos. Pues estamos en Ciudad Nezahualcóyotl. La escuela está ubicada ahí, la matriz ED. Muy bien. Es en Paisa, esquina con Cielito Lindo, en la colonia Benito Juárez, a un costado del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Muy bien. El teléfono es 3687-7774 o por el Facebook Escuela de Psicología Náhuatl o igual en la página del Movimiento Confederado www.moventoconfederado.com.mx con Tenamasli, Tete Pilsin, que es el fundador, es el concepto. O sea, ahí nosotros nos contactamos a través del Facebook, a través del teléfono y entonces ya ustedes nos dan los horarios de las actividades, los calendarios y cómo poder accesar a ello. Hay costos de todas estas actividades, seguramente tenemos que vivir de alguna manera o mantener esta escuela de alguna manera, pero finalmente están... Mantener la escuela. Sí, ¿verdad? Sobre todo. Sí, es que apenas tuvimos una experiencia dentro del Temazcán. Sí. Donde luego estos reflejos nos alientan a nosotros para seguir, para continuar. Ya llevamos cinco años con este concepto de escuela. Hemos compartido Temazcal, están abiertos varios talleres. Entonces, todo el año hay... O dependiendo, luego los maestros van ahí un tiempo y luego regresan a su espacio y ahí los podemos canalizar, ¿no? Ah, o sea que también ustedes... Es decir, si por ejemplo yo quisiera profundizar más en alguna de las técnicas que ustedes están ofreciéndonos, ¿podríamos empezar ahí dentro de la escuela que ustedes tienen y a lo mejor de ahí ustedes nos pueden canalizar a algún otro lugar, si es? Sí, porque en el caso de la manteca o del arte plumario, él tiene como dos años más o menos que fue a hacer su exposición, empezó un taller y ya de ahí ya no ha continuado con el taller, pero seguimos teniendo contactos. O sea, se vuelve como una red, ¿no? Sí. Oigan, bueno, pues miren, aquí está abriéndonos un montón de posibilidades para que no digamos, ¿no? Que no sabemos, aquí tenemos un montón de situaciones, de técnicas, Juan Pablo nos está explicando cosas maravillosas y ya tenemos aquí el contacto, por ahí va a estar apareciendo en la pantalla para que tengamos manera de llegar a ellos, escribiéndoles, llamándoles, en fin. Vamos a hacer una pequeña pausa para respirar un poquito y vamos a continuar en un momento más hablando de todo esto que la verdad es apasionante y yo creo que necesitaríamos horas y horas, por eso están abiertas las actividades, para poder profundizar un poquito más en cada una de ellas y conocer más de nuestra propia cultura y sobre todo para construirnos a nosotros, como nos lo está explicando Juan Pablo, para llegar a encontrarnos con nosotros mismos y vivir en armonía. Estamos aquí en el programa Nueva Mujer, regresamos en un momento.